Dialogamos con el comandante del segundo distrito de la policía, Teniente Coronel Guillermo Carreño, que nos dio a conocer cuál es el dispositivo de seguridad que se ha implementado para este 31 de octubre. Desde esta mañana cuando salió el personal a trabajar, a partir del segundo turno, que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, se le dieron unas consignas muy claras. La primera, pasar la revista a todos los colegios o entidades educativas de cualquier situación de grado, para que estemos muy pendientes en la entrada y salida de los jóvenes. También las medidas preventivas a la ciudadanía en el aspecto de las medidas de seguridad en el transitar en las motocicletas o vehículos, porque los niños van a estar hoy disfrazados y de pronto se genera un poco de retraso y salen a alta velocidad, donde ya hemos tenido algunas situaciones. Esta mañana nos reportaron un accidente de tránsito entre dos motocicletas, donde venía un niño disfrazado. También se van a sacar grupos conformados con policías, profesionales y auxiliares, los cuales van a ser ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir las caravanas de jóvenes en motocicletas en todos los municipios del centro del Valle. Tenemos unos grupos fortalecidos, ya se coordinó con Arbeláez, vamos a tener cuatro grupos grandes, por eso se citó esta tarde a los disponibles en motocicleta, para tener cuatro grupos grandes de reacción en toda la ciudad, para ir verificando cualquier situación que nos presente. Fuera de esos grupos van a estar acompañando a los niños, hoy que van a estar en la tarde o en la noche, en los centros comerciales, en los barrios y en algunos sitios pidiendo los dulces. Y toda la plana mayor, o sea los que tengo en oficina, que son 30 policías, ya los sacamos uno con dos auxiliares de dos policías y ubicándolos en los puntos más críticos que tenemos de la ciudad, donde creemos que va a haber gran afluencia de niños. El oficial invitó a los padres de familia para que estén muy atentos de los menores. Va a salir con el niño hoy y hay unos eventos masivos como en centros comerciales, otros eventos, por favor ponerle el nombre y el celular de ellos en una tarjetita, pegársela, porque en cualquier momento se pueden perder y es fácil que la persona los ubique. El otro tema es si van a seguir a pedir dulces en el barrio, acompáñelos, no los dejen solos, porque a veces ellos salen en grupo y no observan las medidas de seguridad y pueden ser atropellados por un vehículo, una motocicleta o un carro. Asimismo, el comandante del segundo distrito de la policía afirmó que también se ha planeado un dispositivo policial en los cementerios con el fin de prevenir la profanación de tumbas o cualquier acto relacionado con la fecha. Hay antecedentes donde pueden entrar aquí a los cementerios, entonces ya en los tres cementerios que tenemos ya tenemos un servicio especial de policía que van a estar pendientes con unidades de inteligencia civil verificando quiénes van a ingresar a los cementerios porque se escucha que a veces les gusta hacer actuaciones o actos para el día de hoy de sacrificio de algunos animales o algunas situaciones especiales, entonces vamos a estar muy pendientes también de esos puntos y debemos estar muy pendientes de los niños para que no van a tener ninguna situación especial el día de hoy. Gracias.